¡Muy buenas chavales! Bienvenidos a un nuevo vídeo de la de Juanjus, especial de hermano de Pau Donés y la inesperada despedida final. No sé si os está pasando a vosotros, pero en estos últimos días no paro de escuchar música de jarabe de palo. Por ejemplo, he estado escuchando la canción Bonito, la canción del tiempo, que encima todas las canciones ahora parece como que tienen un significado distinto. Es como que Pau ya no se iba preparando para todo lo que ha pasado desde hace años, ¿no? Por ejemplo, en la canción Bonito empiezas en un amanecer y acabas en un atardecer con todas las personas siguiéndole. Parece un símil de lo que nos va a pasar a todos, ¿no? Como el camino de la vida, ¿no? Y la canción del tiempo es como que hay que aprovechar el tiempo, hay que vivir el momento porque según él solo hay una vida y hay que disfrutarla al máximo, ¿no? Y es que todas las canciones parece que van por el mismo sentido, o la canción depende, o no sé, todas las canciones en general parece que hablan de cómo hay que valorar la vida, ¿no? Y hoy tenemos que hablar de algo que acaba de ser publicado en la prensa, hablamos de la herencia de Pau, así como suena. Y es que Pau lo dejó todo bastante clarito, prácticamente que todo fuera a parar en manos de su hermano Mark y de su hija Sarah. Por ejemplo, la discográfica llamada Tronco Records, una discográfica que fundó junto con su hermano hace 25 años, digamos que pasa a manos de Mark, que va a ser el administrador único, o realmente ya lo es, porque ya lo hizo meses antes de todo lo que ha pasado. Digamos que tiene un beneficio de un millón de euros esta discográfica, es muy rentable. Y luego el patrimonio de 6 millones de euros que está valorado, el patrimonio de Pau, también va a ser administrado por tanto Mark como por Sarah. Ahora, incluso una de las propiedades más importantes que tiene Pau Donés, creo que en el Valle de Arán, porque tiene propiedades en Barcelona y en el Valle de Arán, va a ser vendida, supongo que para tener más liquidez, para afrontar los gastos de la herencia. Porque una de las cosas que pasa con los famosos es que a veces los impuestos que se calculan según los beneficios del patrimonio son tan elevados que son prácticamente inasumibles por la familia, ¿no? Mirad el caso de Rocío Jurado, que empufó prácticamente a todos los que estaban alrededor. Y no sé, la verdad es que Pau lo dejó todo muy clarito y preparó con mucha tranquilidad toda su despedida. ¿Vosotros qué pensáis? Yo, sinceramente, lo que os decía, según pasan los días me da más pena. Es como que, jolín, una persona tan grande, tan poeta en sus canciones, con tantos mensajes, ¿se necesitaba tanto de una persona como él todavía en esta tierra? Comentar, opinar, darle like al vídeo, suscribirse para más noticias y nos vemos en un próximo vídeo log. ¡Chao! Si te ha gustado este vídeo, dale a like y suscríbete con campana para más noticias. Y si quieres conocerme, visita también mis vídeo diarios. Tienes cadena Juanjo Blog para más información de la forma más amena. ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! Gracias.